Miseria para los ciudadanos, así lo ven los propietarios de los negocios ubicados en la zona de la calle Octava. Antes de tener un promedio grande, ahora ya no, dos, tres personas entran, si mucho y eso que si acaso. Nadie los visita, la incomodidad de los trabajos alejó absolutamente a todos. Temen llegar al punto de aguantar física hambre con sus familias. Antes había un buen comercio, mire que la mayoría de los locales se arrenda, se vende. Aquí mi jefe ha tirado aguante y me dijo no, tiremos aguante hasta donde podamos a ver. La ciudad tiene que progresar, pero el drama de quienes son literalmente arrasados en el intento por cambiar la cara a Cali es más que grande.